¿Te acuerdas de que en la introducción de esta unidad he mencionado la expresión romper el hielo? No sé si te has quedado con la copla o si sabes su significado, pero romper el hielo es una expresión que se utiliza para indicar que alguien ha empezado una conversación para rebajar la tensión del momento. Se suele utilizar cuando en un encuentro social las personas que participan no se conocen entre ellas o no se llevan bien. La situación que será extensa, sea por malestar o por no saber cómo empezar a hablar. ¿Sabes cuál es su origen? Proviene del Reino Unido. ¿Será por eso que los ingleses siempre hablan del tiempo? Antiguamente todo el comercio se hacía por medio del mar y de barcos. El río Támesis se congelaba en invierno, por lo que se hacía imposible transitar por el embarco y por lo tanto se debía parar el comercio. En primavera, cuando la capa de hielo era más delgada, se rompía y se retomaban los negocios. Te lo creas o no, hay montones de palabras y expresiones frías en el vocabulario español. Aquí te dejo algunas. Me he quedado helada o este chico es puro hielo. Abrígate y busca tú otras expresiones con la palabra hielo.